¿Qué es eso que estás haciendo? No, esto nada, estoy pasando mi tiempo. Bueno, no tienes situación en nada, me voy. No, sí, sí, sí. Yo tengo el tomate, el puré de zanahoria. ¿Qué más? Estoy haciendo igual por las dudas una... como una salsita de hierbas. Le puse un poco de crema, oliva, perejil, cilantro, un poquito de todo por si nuestro pescado necesita. Y un limón. Y ahora voy a terminar de hacer este puré. Sí, bien dulce, por eso no quería... Eso se le puede tirar arriba del pescado, que me parece que puede quedar bien. Ok. Tené cuidado con esto, entonces. Concentrate en esto. En eso, ok. Lo vas a terminar como con manteca, bien cremoso, bien untuoso. Bien, sí. Ok, ¿cómo van a terminar el plato y en qué plato van a servir? Pensamos en esto. Poner el puré abajo y el pescadito... Se me fue. ¿Qué pasó, Germán? Chao. Se fue.